A como me trato en trato de las composiciones de su compa Blardo Retamosa A él va a compa Ricky, márcale pariente Hay que vivir a lo grande Y has ganas de andar con vida Mientras hay que hacer dinero Por el bien de la familia Soy hombre muy aventado También provoco la envidia A como me trato en trato No me creo más que nadie Aunque tengan o no tengan Pa' mí todos son iguales Me respetan, yo respeto Y sin pleito hay que atorarle Me gusta que me platique Pero no a todos les creo A mí nadie va a contarme Porque yo empecé de cero Y usando la inteligencia Que mafioso me mantengo Hay que llevarla tranquilo Lo mío es tener amigos También detrás de las hembras Me han mirado Me han mirado muy seguido Ahora disfruto a mi modo Otra etapa de mi vida Y anduve por todos lados Paseándome en buenos carros Pero ahora son otras metas Metas grandes de empresarios A como me trato en trato De las composiciones Por R&G Records, compa